Aloha motherfuckers, bienvenidos a vuestro canal de youtube favorito Smoking Pony Hoy, dentro de nuestro apartado, recetas sencillas para platos cachondos Un plato que me hace mucha ilusión Un auténtico poor boy Un plato de la cultura criolla Ball on the bio Ball on the bio Ok tíos, pues para empezar nuestro plato de poor boy Hoy vamos a empezar con la barbacoa huevo, como siempre, a fuego indirecto Vamos a utilizar una plancha para poner esos super mejillones Que vamos a utilizar para nuestro bocata poor boy Oh yeah Mientras estamos haciendo estos mejillones vamos a coger estas piezas, mira que pasada de cigalas Pescadas esta mañana en el bio En el ghost bio Y mira, las vamos a partir por la mitad Hoy os vamos a enseñar como ahumar el marisco Hoy en día un poor boy en Estados Unidos es un bocadillo de pescado rebozado o marisco De poor boy Tenemos nuestros escamarlanes abiertos y le tiramos un poquito De especies smoking pony Las especies que podéis encontrar en Barbarossa Beach Bar El bar más molón del mundo The Burger Paradise Ok tíos, vamos a ver como tenemos los mejillones Mira que guapada Mira que guay del Paraguay Le quitamos las cáscaras de arriba Y los dejamos Donde no está la brasa, los dejamos a fuego indirecto Porque los queremos ahumar un poco Ahora tenemos esos mejillones aquí a fuego indirecto Y les vamos a tirar un poco de pimienta negra Y nos falta un poquito de humo para acabar de ahumar este marisco Ok tíos, han pasado 4 minutos Y tenemos estos mejillones a punto de caramelo Mira que guapada tío Sacamos los mejillones que ya los tenemos listos para acabar nuestro poor boy Y los vamos a reservar Oh yeah man Acabamos de sacar esos super mejillones Y vamos, mira, mira como coloco las cigalas La pinza encima de el fuego Y la cola a fuego indirecto Oh yeah my friend Son los viejos trucos de Luisiana Venga chavales, tenemos aquí un poquito de lechuga Trocadero Trocadero Y la vamos a hacer rollo slicer Para nuestro super bocata poor boy from Louisiana Mira que textura, mira que color, mira que salvajada Oh yeah! Cogemos un chile chipotle Para darle el rollo, el rollo Luisiana Un poquito de alegría También lo vamos a cortar Ve que guapada Oh yeah! Ese chile chipotle Tenemos aquí todo mezclado Y todo esto Lo vamos a tirar En este recipiente Con un poquito De maonesa Oh yeah! Y le vamos a dar caña a este Espera que guapada El secreto de Luisiana El secreto que se guardan para ellos Los alligators Y los jangrejos Conocéis esa canción que dice All the crabs dancing in the bio Para... 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 Oye! Ok! Pues tenemos aquí un aguacate guay del Paraguay Con el que vamos a terminar también nuestro poor boy Mira que guapada Eso me lo enseñó un tío que sabía mucho de cocina Mira! Oh yeah! Y vamos aquí a hacerle unos cortes a este aguacate Oh yeah! Ya que lo tenemos tío Ya que guapada Ya que... Trozos de aguacate más molones Para nuestro poor boy Oh yeah! Han pasado 8 minutos tíos Y mira que pasada Mira la textura De la cigala Mira que guay del Paraguay Pues es el momento de sacarlas Fijaros bien Fijaros bien Fijaros bien Fijaros bien Esa es la señal de que están cocidas Ball on the bio! Vaya bocata más vacilón vamos a hacer hoy El auténtico poor boy De Luisiana De los pantanos Oh yeah! Acabamos de quitar Estas cigalas Y ponemos estas super gambas Alucina vecina Mira que gambas me ha traído mi amigo De la mar blava Mi amigo el fotógrafo Fotógrafo Thank you very much You are a very poor boy man Ok pues como dice mi canción favorita de los Kippy Cowboys Todos los sangrejos bailan en el bio Mira, mira como sale la cola de la cigala Mira que guapada Mira que guapada como salen esas colas de el escamarlán All the crabs are dancing on the bio Vamos a ver como tiene boobagam sus gambas Oh yeah! Aquí tenemos las gambas Nada, de 8 como mucho muchísimo Unos 10 minutos a fuego en directo Boobagam Vamos a guardar las cabezas aquí a un lado Y vamos a ir pelando esas colas de gamba tan alucinantes Mira que guapada, mira que olor Como huele esto Realmente me gustaría ser un poor boy de los pantanos Las cabezas guardadas Y las colas peladas Como les gusta pelar la cola Cogemos las cabezas de las gambas que teníamos preparadas Y mira, las chafamos aquí Donde teníamos el chipotle Con la lechuga Y la mayo Esas gotitas, eso es el elixir de los dioses Mira que guapada Y hablando del elixir de los dioses Vamos a darle un chorrito de nuestra salsa favorita Oh yeah! Lo teníamos todo bien Y tíos, ya tenemos todo preparado Para montar nuestro poor boy Mira que super pan de molde tenemos aquí preparado Para montar nuestro poor boy Mira que guapada Pan de molde vacilón, vacilón Lo vamos a poner aquí a tosar un poquito More on the bio Es el momento culminante Vamos a montar nuestro poor boy Con este pan tan cachondo que hemos traído hoy Mira que guapada Nuestra lechuga con chipotle Y maonesa Y esas gotitas de elixir de gamba Y esas gotitas de elixir de Tennessee Ahora le vamos a poner esos trocitos de aguacate tan cachondos que hemos cortado antes Es casi vegetariano Es casi vegetariano se bocata eh Smoking pony Estás perdiendo facultades colega What's happened today? Mira que bocata más cachondo El poor on the bio Mira lo que guapo Vamos a poner estas colitas Que tenemos Colas de cigala Colas de escamarlán Ahumada Mira que guapada Vamos a poner estas gambas ahumadas We love the smell of the smoke in the morning No se quien le llamó el bocata del chico pobre Porque realmente Es un amazing bocata Y ahora ya esos mejillones ahumados Coronando el festival Born on the bio Todos los cangrejos bailan en el bio Oh yeah my friends This is amazing Oh yeah Bueno amigos Vamos a hacer un chico pobre más De Luciana Y vamos a probar Ese super bocata Oh yeah Nooo Nooo Caramba La calle de Bourbon Street Que antiguamente era la calle del Borbón Pero los americanos si son tan cachondos Dijeron como que Borbón Bourbon Street Oh yeah Donde las chavalas enseñan sus tits A cambio de collares de perlas Oh yeah Yeah man